Con el fin de reforzar el conocimiento de las personas que se dedican al deporte, a diferentes disciplinas en el departamento del Caquetá, el Ministerio del Deporte durante dos días adelantó un importante foro en la ciudad. Se realizó el tercer foro de ciencias del deporte, es un foro que se hace a nivel regional, este es el tercero, el primero lo hicimos en Criptó, el segundo lo hicimos en Villavicencio y este tercero lo hicimos acá en Florencia, Caquetá, con el apoyo de la Universidad de la Amazonía. La idea con estos foros es llegar con los profesionales de ciencias del deporte, del Ministerio y del Comité, llegar con el conocimiento que pueda aportar a las regiones, a los profesionales de ciencias del deporte, a los estudiantes de educación física y a todas las personas que tienen que ver con las áreas deportivas y que pueden llegar a manejar deportistas a nivel de región o a nivel de alta competencia. O sea, los jóvenes que están en el proceso de aprendizaje es entender desde los valores olímpicos que los valores son supremamente importantes en todos los procesos de formación a nivel deportivo, en los procesos de ciencias del deporte que siempre se apoyen con equipos profesionales o con profesionales en cada una de las áreas, porque es importante que toda la ingerencia que tengan en los grupos poblacionales estén basadas en los profesionales que les pueden colaborar. En este foro lo que se busca es traer precisamente a los profesionales que les pueden dar los conocimientos, digamos, suficientes para que puedan tener una base mínima frente al proceso. Sin embargo, sabemos que hay que ir un más allá, porque en estos foros se tocan algunos tópicos, pero no necesariamente son a profundidad, pero sí lo que buscan es generar expectativas, generar inquietudes y dar un granito de arena a las regiones a nivel de ciencias del deporte y a nivel de valores olímpicos desde el comité. Bueno, en este tercer foro lo que hicimos fue compartir con ellos precisamente el enfoque del olimpismo en Colombia, cómo el olimpismo lo pueden apropiar ellos en el territorio y cómo desde las clases de educación física de su formación como futuros profesionales pueden transformar ese quehacer del profesional. Junto a los compañeros del Ministerio del Deporte también compartimos diferentes posturas, diferentes líneas frente a lo que es la fisioterapia, la psicología, la nutrición y la medicina deportiva. Bueno, a lo largo de los dos días identificamos la importancia o la inquietud que tuvieron ellos frente a todo el tema de la psicología deportiva y la nutrición, teniendo presente todas estas ayudas ergogénicas y todos los insumos que vienen popularizándose comercialmente. Entonces, creo que abordamos un buen capítulo y fue de mucho interés de los estudiantes. Claro que sí, este mencionado es el tercer foro en región, nos quedan dos foros más este año, vamos para la región de Pasto y luego vamos a La Guajira en donde lo que procuramos es llegar a las regiones y facilitar ese conocimiento y que identifiquemos qué se está haciendo desde el Comité Olímpico Colombiano con el Ministerio del Deporte para fortalecer el deporte colombiano. Hablamos con una de las estudiantes que manifestó que adquirir estos conocimientos es importante para su carrera como profesional, pero también para los estudiantes que están en este proceso de preparatoria. Bueno, para nosotros como programa de educación física es importante tener estos espacios donde podemos compartir de forma académica, pedagógica, con temas relacionados con medicina deportiva, psicología del deporte, nutrición y fisioterapia, pues porque son temas que son acordes y que manejamos en nuestro programa. Bueno, a nivel personal, aparte de psicología deportiva y medicina deportiva, puesto que como entrenadora personal son unos temas que manejo al día a día con las personas con las que trabajo. Bueno, pues la verdad, estos espacios a pesar de que son gratuitos no son muy concurridos por diferentes personas y colegas, entonces es importante que puedan venir, que puedan acceder a esas capacitaciones porque son temas importantes a nivel académico que podemos obtener. Este foro que realiza el Ministerio de Deportes se está realizando en otra ciudad del país, el próximo será en Ipiales, Nariño y también en el sector de La Guajira. Ero Montenero para Informativo 724.